El Cabo 20, investigado como autor intelectual del homicidio en Tijuana del reportero gráfico Margarito Martínez, perpetrado el 17 de enero de 2022, fue detenido la mañana del miércoles 24 de agosto en Nuevo León, después de una noche de fiesta entre mujeres galantes, cariñosas y cómplices que le acompañaron de celebración a la zona de tolerancia, en pleno centro, considerada de las peores áreas de Monterrey. Reunió a seis mujeres y un hombre en su domicilio en Altabrisa, para de ahí partir a la zona de los bares de prostitución de Monterrey, donde ya en una parranda de exceso, terminaron por cerrar un antro de desnudistas solo para ellos. Posteriormente, regresaron a la casa que el Cabo 20 comparte con su esposa e hija, a quienes había sacado de la ciudad previamente. Una de sus acompañantes fue precisamente Selene Ivette Velasco Ruiz La Mapacha, mujer de José Heriberto Ochoa Díaz El Hueso Cío El Mapache, responsable de reclutar y pagarle al hombre que mató al fotoperiodista Margarito Martínez, y de enviar a sus superiores el video en el cual grabaron el homicidio. De acuerdo a los primeros reportes, la Fiscalía General de Nuevo León, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, detuvo al también apodado El Cabo 20, el lobo y o el patrón en las inmediaciones de su domicilio en el fraccionamiento Altabrisa, espacio para residentes de alto poder adquisitivo en Apodaca, municipio conurbado a la capital neolonesa. Al ser retenido, López presentaba evidentes rastros de haberse amanecido y estaba todavía bebido. Contrario a lo sucedido en dos de sus cinco aprensiones anteriores, la de Mexicali el 10 de febrero de 2019, en la colonia Vistermosa y en Querétaro el 29 de marzo de 2020, en el conjunto habitacional Torre Levant Diamante. Esta vez López no podrá usar a su pareja Karen N como testigo de descalificación del informe policial homologado y tratar de ser liberado. Horas antes de su parranda y de ser aprendido, el presunto criminal se aseguró de sacarla de la ciudad. Fue y la dejó junto a su hija en el aeropuerto para regresar a la casa familiar e iniciar, junto a seis mujeres y dos hombres, la que sería su última parranda. Al menos sí, como preparan las fiscalías de Baja California y de Baja California Sur, se le judicializa por homicidios y permanece en prisión. López Jiménez es el operador visible del cártel Arellano Félix, no es el único, pero sí el principal generador de violencia en Baja California, manifestó el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio. Durante el cateo a la casa que ocupaba el lobo, fueron detenidos los acompañantes del presunto criminal, quienes de acuerdo a la autoridad neolonesa, fueron identificados como, YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!